Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín húmedo de mandarina en licuadora. Queda buenísimo y es muy fácil y económico, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Por acá tengo dos mandarinas lavadas de tamaño regular. Una la vamos a cortar por la mitad para exprimir y a la otra la vamos a cortar en 4, le vamos a sacar las semillas y las partes blancas más gruesas. En el vaso de la licuadora vamos a agregar la mandarina en trozos con la cáscara, el jugo de mandarina, un huevo, 100 ml de aceite neutro de maíz o girasol, 200 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Licuamos muy bien hasta que se deshaga la mandarina y se disuelva el azúcar. Ahora vamos a sumar 250 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con dos cucharaditas de polvo para hornear en dos veces. Primero la mitad vamos a licuar y cuando está todo bien integrado agregamos la otra parte. Tiene que quedar una masa bien homogénea y con esta consistencia que les muestro por acá. Así que una vez lista la ponemos en un molde de budín o de torta redondo común enmantecado y enharinado de unos 24 centímetros cubriendo hasta las tres cuartas partes y llevamos a cocinar a horno precalentado entre 160 a 180 grados durante 45 minutos o hasta que inserte en un palito y salga seco. Cuando se enfrió lo vamos a desmoldar y para decorar y darle aún más sabor y humedad vamos a preparar un glaseado bien sencillo con una taza de azúcar impalpable y cantidad necesaria de jugo de mandarina que lo vamos a ir agregando de a poco hasta que nos quede una consistencia como la que ven por acá. Ponemos el glaseado sobre el budín, lo pueden cubrir completamente o solo una parte y así nos quedó. Miren qué lindo, súper fácil como vieron con ingredientes que seguro hay en casa y para aprovechar a full esta temporada de mandarinas que están tan lindas y súper dulces. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!